El director de protección civil del municipio de Guadalupe informó que durante la temporada vacacional pasada se decomisaron más de 23.500 piezas de material pirotécnico. Bueno, con toda honestidad agradezco a los padres de familia y a los vecinos de algunas tiendas de abarrotes que hartos de tanta tronata y bueno una cosa es la tradición y festejar, pero no a las 24 horas del día. Entonces los mismos ciudadanos nos iban guiando hacia donde estaba la venta de pirotecnia digamos sin permiso, clandestina y nos abocamos a ir visitando exactamente los mismos niños señalaban donde les vendían. Obviamente se supone que tienen que tener permiso de Sedena y obviamente permiso del Estado y más aún en aras del 115 constitucional, concibiendo al municipio como libre, autónomo y soberano. Pues el permiso del municipio de Guadalupe obviamente no lo tenían y bueno los enredaron ahí los proveedores con tal de venderles poniendo al traste el patrimonio y su inversión. Luego entonces fue un total de 23,596 piezas aproximadamente de pirotecnia de todas las dimensiones, desde un rique, cebollitas hasta una paloma, una garra de tigre, un R-15. Indicó que posiblemente dos incendios en casa habitación registrados durante este periodo pudieron ser provocados por el uso desmedido de artefactos hechos con pólvora. Si los hubo, si los hubo y algo que yo veía incongruente, cosa que me opuse desde un principio, no tiene caso dar un permiso, otorgar, decirle al honorable Cabildo, si otorguen, los autoricen a quien corresponda para que otorgue ese permiso por parte del municipio. Si luego tenemos que irnos a ambulancias a prestar auxilio a un niño quemado, como sucedió, todo indica, sin estar convencidos al 100%, que hubo dos incendios el 24 de diciembre de casa habitación, que antes de estos existía la quema de pólvora. Posteriormente uno fue más o menos al mediodía, otro por la tarde, al parecer un cohete entró por un tragaluz, y el otro fue, nos pidió un apoyo como a las 2 de la mañana para una madería en Zacatecas, capital, que se estaba incendiando, creo que se quemaron alrededor de 15 toneladas de madera, y tuvimos que ir con nuestros camiones cisterna a prestar apoyo a nuestros hermanos de Zacatecas. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.